Luis Benavente, director ejecutivo de Vox Populi, recomiendo que lean la página de Vox Populi, la web llena de artículos interesantes. Hola Lucho, ¿cómo te va? Buenas tardes Chema, muchas gracias por la invitación. Y puntos de vista no comunes, esto no es una cosa, no comunes. Bueno, ¿qué te está preocupando ahora Lucho, que hace tiempo no venías por acá? Bueno, hay muchos temas. ¿Cómo ha evolucionado la cosa desde tu punto de vista? Muchos temas en agenda, el país sigue siendo bastante inestable, no obstante que el momento en el cual no prosperó la vacancia contra Boluarte, eso dio un horizonte hacia el 2026, claro, y quienes quisieran una vacancia de Boluarte, algunos de ellos pues, o están en el Congreso y no les conviene porque se quedan sin empleo y obviamente quieren los beneficios y otras especies que da el poder en el Congreso para algunos, evidentemente. y eso dio cierto horizonte al país, los indicadores siguen para abajo. que me preocupa, me pregunta, me preocupa que la Presidenta, que es el mal menor en este momento, no logra tomar las riendas del país. El Ministro de Economía acaba de sacar un paquete, el gobierno saca un paquete de 25 medidas con mucho énfasis en los emprendedores, en las pymes, no está mal, pero sí, me parece que sin la suficiente fuerza, sin la contundencia que requiere la situación de recesión en la economía, que viene de mucho atrás, ¿no? El primer trimestre del año pasado ya comienza la caída del año 2022 y ahí hay una responsabilidad bastante grande del régimen de Castillo, que sumió al país en la inestabilidad económica. Y los disturbios sociales, todo el laberinto que hemos tenido también influyó en eso. Y el caos político de Castillo que llegó a eso, ¿no? Y ese primer trimestre, con toda la violencia que hubo en las calles, ahí se produce pues la caída ya en rojo, en negativo, del PBI, el aumento de la pobreza, la caída de la inversión pública, de la inversión privada. Sin embargo, el país está, hay una especie de calma chicha, nuestra vieja frase de calma chicha, pero el país requiere una acción más decidida, más firme, en seguridad ciudadana, en programa económico para salir de la pobreza, en algunos temas claves donde se está haciendo algo, ¿no? A ver, se acaba de ver el tema del plazo para que los migrantes que no han regularizado su situación salgan del país, se han expulsado del país, lo cual está muy bien. Se acaba de dar un programa de 25 medidas, pero sin embargo no vemos a una presidenta con el timón en las manos, conduciendo al país. Por un lado con medidas, pero también, por otro lado, con ese intangible, Chema, que es la esperanza, la ilusión de volvérsela a los peruanos. Creo que ella no logra entender eso, ¿no? Creo que en las circunstancias actuales esos viajes a Estados Unidos deberían pasar a un segundo plano. Yo estoy en total acuerdo de que la presidenta, el presidente pueda viajar, que haga diplomacia presidencial, que gobierne a distancia, no me preocupa, porque pues está en cualquier parte del mundo y conducir cualquier negocio, cualquier país, cualquier municipio. Eso no es el problema, ¿no? Pero sí es el momento de los gestos, de dar esperanza a un país que se ha derrumbado por la pandemia, por el caos político, por la crisis económica, por el desánimo, ¿no? Un país que está en una zozobra en ese sentido. Con una actitud que yo veo en las encuestas, la caída permanente de todo el mundo. Todo el mundo cae. Y una actitud de que nadie cree en nada. Claro, y ahora vemos esa encuesta donde Boluarte tiene solo 10% de aprobación. Porcentaje que no le quita legitimidad, pero tampoco le da esperanza al país, ¿no? Es terrible. Pues se está hablando de renovar el gabinete. Porcentaje, cae seguramente el ministro del Interior. Y fíjate la paradoja de esto. La percepción del público no le hace mella a información numérica de que ha bajado la delincuencia. Claro, claro. No le importa eso a la gente. El estado de emergencia sirvió de nada. La sensación es superior a la razón numéricamente expresada. Exactamente, sí. Y a eso se suma el descrédito del Congreso, ¿no? Ahora que venía, escuchaba a esta congresista que decía que como son 130 congresistas, digna calle. Bueno, no muy digna su frase, pero dijo que podían irse de viaje todo lo que querían, ¿no? Pero, como la presidenta es una, no, no puede viajar. Lo cual es un absurdo, un sinsentido. Y nos habla mucho de por qué el Congreso está tan despresigiado, ¿no? Si esa señora, pues, discúlpame la frase fuerte, tiene el desparpajo, el cuajo de hablar de esa manera. No tiene la prudencia, no tiene el pudor de medir sus palabras. ¿Qué te puedes esperar tras bambalinas y dentro de cuatro paredes, las cosas que pasan en la pobreza? Suena a una pregunta medio retrógrada, o no sé cómo llamar, pero ¿estamos en una crisis de valores? Sí, la crisis de valores es eterna. Desde que nací, desde que tengo un surazón, hay crisis de valores. Entonces, si la crisis es algo excepcional, que suspende un estado regular de las cosas, entonces no hay crisis, estamos en el estado natural llamado crisis. ¿Qué le llamamos crisis? Sí, pero tienes razón en tu pregunta, porque quiere decir que los valores que ya están deteriorados, ahora están... ¿Tú te atreverías a decir una cosa así, por ejemplo? Por pudor no, así lo puedes. Porque no solamente es lo que tú crees, lo que piensas. Decirte más si dices eso. Claro, y además el daño que te haces, que le haces al país, a tu partido, al Congreso, es que hay que tener menos de 50 puntos de IQ para decir otra cosa así. ¿Qué ocurre en un sector de la gente para que el concepto de vergüenza haya desaparecido? Claro, claro. Esa es la crisis de valores, que es una situación extremadamente crítica de los valores a donde hemos llegado, y un representante, una representante, dice eso con toda frescura. Sin vergüenza. Sí, y además con un tono moralistón, ¿no? Como que fuera una cosa correcta, adecuada. Es otra de las cosas que me sorprende. Hay gente que emplea un tono totalmente moralistón, sin darse cuenta de que él no puede decir eso. Claro. Eso no lo puedes decir tú, no lo puedes decir alguien, pero tú no. ¿Por qué ocurre esto? Creo que es una falta de conciencia del rol que se tiene, es mucho de ignorancia, mucho de irresponsabilidad, de incapaz. Creo que muestra la falta de formación educativa en valores, en política de los políticos, ¿no? Creo que es señal, no solamente de nuestra caída vertiginosa en valores, donde hemos pasado del sótano 4 al sótano 8, más o menos, para poder medir las cosas, sino también es medida de la situación extrema de desconfianza que para el ciudadano genera esto, ¿no? Y que el responsable de decir esas cosas no se dé cuenta del daño que hace, ¿no? Que crea que es algo regular, que es algo normal, que es algo ético, que es algo correcto, ¿no? Y que incluso voltee el valor. Bueno, entonces ahí sí estamos perdidos, ¿no? Porque estamos ya sin brújula total. Claro, y eso nos quita futuro, ¿no? Porque ¿qué podemos esperar si los que tienen que ser responsables de conducir a un país? ¿Cómo vamos a llegar así al 2026? ¿En cuánto está la presidenta de aprobación? ¿Diez? ¿Menos de diez? En diez, ¿no? Diez, ocho, según algunas encuestas. Demasiado bajo. Como tú dices, eso no le quita su mandato. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo puedes estar tú gobernando, entre comillas, con esos índices hoy? Claro, lo que pasa es que le quita, de alguna manera, respaldo social, respaldo popular, pero que todo gobierno requiere un respaldo social. Además, no tiene un partido que la respalde. No tiene partido, claro. Contribuye a la inestabilidad, a pesar que jurídicamente, legalmente, eso no le quita legitimidad legal a su gobierno. Ella no puede ser derrocada por eso ni nada parecido. Claro. Pero tampoco es causal de vacancia tener baja popularidad. No, 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 no. Toledo tuvo hasta menos de 10%. Porque eso no es incapacidad moral para gobernar. No, no. Pero sí, la política exige de respaldo popular, respaldo social a un gobernante, ¿no? El tener un mayor respaldo le da incluso más fuerza política a un gobernante. Un gobernante que tiene 60, 70% de aprobación, tiene una fuerza mucho mayor que el que tiene 10, 15%. El problema es que cuál es nuestro reemplazo, cuál es nuestra carta en este momento. Se descartó ya la hipótesis de las elecciones adelantadas, ¿no es verdad? O sea, ¿o tú crees que se puede refrescar esa hipótesis? No, yo creo que sería terrible para el país insistir en el adelanto de elecciones, ¿no? Recordemos que en la agenda de los revoltosos que hicieron el caos en el país con violencia subversiva en el verano pasado estaba precisamente adelanto de elecciones, salida de la Presidente, Congreso Constituyente, disolución del Congreso. Parece que ha pasado un año ya, está por pasar un año, el 7 de diciembre es ahorita, ¿qué día es hoy? Hoy es 13, lunes 13. Nueve meses. Nos falta poquísimo para el 7 de diciembre. Sí, que surrealista todo, ¿no? Todo totalmente surrealista. Lo que pasa en el Perú, no puedes creerlo, ¿no? Una realidad increíble, ¿no? Ahora, ¿hay una alternativa política? Digamos así, hay una oposición, hay un, ¿cómo llamarle? Frente democrático, hay una... No hay nada, la izquierda está desprestigiada. No hay nada, entonces esto... ¿Qué es lo que ocurre? Con Castillo vivíamos mejor, porque sabíamos a quién oponernos. ¿No? Con Castillo se formó una especie de gran frente, digamos. Claro, claro. ¿Por qué? Porque era un escándalo, ¿no? Frente anticorrupción, digamos, de alguna manera. Ahora... Y bueno, muy claro, que no siga Castillo. Es el objetivo político ese. Ahora no hay títere con cabeza, ¿no? A ver, la izquierda está totalmente desgastada, desprestigiada en el Perú y en toda América Latina. En toda América Latina. Han sido derrotados en Colombia, en Chile. Por lo que tenemos ahora en Venezuela. Han ganado en Paraguay, en Venezuela, en Nicaragua, Honduras, etcétera, ¿no? La derecha se ha reafirmado en Ecuador, en Paraguay, sigue fuerte en Uruguay. Argentina, pues, que tiene una sociedad con síndrome de Estocolmo. No sé qué va a pasar, ¿no? Son capaces los argentinos de elegir al responsable de haber destruido la economía. Pero tú lo has visto a Milley en sus intervenciones. Es una cosa increíble. No sé, sí. Es una cosa demencial, o sea, es una cosa típicamente argentina de dos extremos donde la alternativa... Por masa no puedes votar, pero por Milley puedes votar y yo no podría. Porque es un demente. Totalmente alocado. Entonces, ¿qué va a pasar con ese país tan importante? Y, bueno, igual la izquierda ha llevado al caos económico argentina. Un país con una deuda pública altísima, con una inflación altísima. La famosa inflación argentina. Disputando los peores lugares de la economía latinoamericana con Venezuela. Ese es el nivel de Argentina en cualquier indicador, ¿no? Entonces, la izquierda está haciendo agua en toda América Latina, ¿no? Esa América Latina en salsa roja va con un movimiento pendular hacia otro lado, pero lamentablemente es una situación de extrema polarización que no va a ayudar a nada. Y acá no sé qué va a pasar esto, porque no vemos una alternativa. La izquierda. Por otro lado, la derecha yo creo que es muy limitada en sus apreciaciones, en su perspectiva histórica. Por ejemplo, la izquierda, la derecha, y critica a la izquierda de que va dividida. Pero la derecha va más dividida. Más candidatos son los de derecha que los de izquierda. Esa es la, como dice, como decía este sociólogo que ya murió, la sociedad es líquida, ¿no? Todo se ha licuado. Claro. Todo se ha licuado. Claro. No tiene suerte de hablar. Ahora, la derecha se horroriza por la emergencia de emerger, y por la emergencia de la que nos ha llevado, de la izquierda, de la izquierda radical. Pero el monstruo lo creó la derecha con la corrupción, con la incapacidad de gobierno, con la incapacidad de una inclusión real, y con una corrupción extrema. Y eso no te lo dice un izquierdista, eso te lo está diciendo... Uno puede decir que es un ejemplo de economía de mercado y cosas parecidas. Un tipo que yo ni siquiera podría decir que es un vendepatria, un traidor de la patria, porque que yo sepa que no ha traicionado a los Estados Unidos. Entregó el Perú a los venezolanos en alianza con los Estados Unidos, siguiendo órdenes de los Estados Unidos, con total falta de pudor. Y todavía decía... Con el apoyo de un sector de la izquierda. Sí. Y decía, antes que Keiko, que venga aquí Barrabás. ¿Y qué decía Kuczynski? Bienvenidos, hermanos venezolanos. ¿Qué país, ni el más democrático, ni el más generoso, ni el más humanitario del mundo, abre las puertas de par en par a la migración? Nadie, eso no lo dice ni Islandia, ni Irlanda, ni Alemania, ni nadie de nadie, ni ningún país nórdico. Ni Finlandia, ni nadie. Pero lo hizo Kuczynski. Tú sabes que los países nórdicos ahora han formado un pacto para regresar a los inmigrantes, a los repos, a los ilegales. Porque ellos se han abierto las puertas de una manera increíble, mucho más ordenada que acá, por supuesto. Pero hoy día ya la sociedad está reaccionando por el tema de la seguridad ciudadana. Claro, están viendo... Bueno, y todas las estructuras de los estados europeos están socavadas por extremistas que obviamente se reproducen en una mayor cantidad que los nativos europeos y entonces ellos pasan a un segundo plano, ¿no? A mí me lo dijo, el otro día tomé un taxi y vi en una ciudad española, me empieza, y me dice, este es marroquí, dije yo, y acerté. Era de Tánger. Me dijo, ustedes cristianos no tienen hijos, nosotros sí. Claro, claro, claro. Ese era el resumen de la historia. Ahí está, ahí está clarísimo, ¿no? Me miró y se rió de mí. Claro, somos mayoría y ustedes van a ser una minoría cada vez más pequeña en sus propios países, ¿de acuerdo? Entonces, Europa comienza a reaccionar, ¿no? Los países... Incluso con la crisis siria, hace unos años algunos países aceptaron, pero también otros no aceptaron, decidieron o no. Entonces, la izquierda no tiene muchas posibilidades, la derecha tiene muchas fallas en su propia concepción. Entonces, no ves en el país una alternativa política sólida. Entonces, tienes que reúne gente y puedes armarla, mucho, a través de Vox Pop. Hay una cosa que me preocupa, que no se está tomando la dificultad. De repente, yo estoy un poco obsesionado. Toma un taxi. El taxista medio que me reconoce por el espejo retrovisor y me dice, oiga, ¿por qué mi carro sigue libre? Me dijo, sí, me cuadró, ¿ah? Bueno, le dije, no sé por qué la ley está... No, me dijo, espera, yo le voy a contar lo que me ha pasado a mí. Me contó la tragedia del COVID. La tragedia del COVID consistía en que él vio morir a su madre en un hospital. Después, él mismo cayó con COVID. Y después, él ha tenido que confiar en lo que le dijeron, que los restos que habían enterrado en un lugar eran a su madre. No sabe si es de su madre o no. Y entonces, me contó, en su barrio hay varios que tienen este problema. Y que lo peor que le puede pasar a un ser humano es la incertidumbre del muerto, de la familia. O sea, no sabe qué pasa. Entonces, me dijo, ¿y ustedes qué hacen por eso? Y me doy cuenta ahora de que no hay un movimiento cívico de reivindicación para poner al Estado contra la pared y decirle al señor presidente y a aquella incumbre a los demás ¿Qué diablos es eso? ¿Dónde están los muertos? Bueno, creo que ha tocado un tema fundamental. ¿Qué me van a dar a mí? Un tema fundamental. No se habla de esto. Las responsabilidades políticas, penales, administrativas. En el Estado, en estas cosas. Comenzando por el expresidente Vizcarra, que hacía una farra publicitaria para ganar popularidad a costa del COVID, mintiendo en el país. Y entonces, yo recién me di cuenta de la dimensión de esto. Claro, claro. Yo le dije a este muchacho, ojalá me esté escuchando, de repente esté escuchando. Reúnete con un grupo de gente que tenga un problema parecido. Y tienen que hacer reclamos legales. Digo yo, no sé. Reclamos legales y yo creo que una comisión de la verdad para establecer las responsabilidades. Hay que reunir miles de testimonios. Sí, ayer mi hijo pasaba por Miraflores y hay una zona, creo que es del Colegio Médico, un local donde hay muchas fotos, cientos de fotos de médicos que murieron. Colegio Médico, Lucho. Yo camino constantemente por ahí. Es impresionante. Y yo he visto mientras caminaba, porque yo salía a caminar durante la pandemia, como iban aumentando el número de médicos, de fotos de médicos. Qué doloroso, que estaban totalmente expuestos. ¿Sabes quién vivía al lado ese? Berti. Yo. Diego Berti vivía en la... Ah, cariño. Eso explica algunas cosas, quizás. Depresivas, dolorosas. No sé si eso explica algunas cosas. Si yo viviese junto a una cosa así, paso todos los días. Oye, y el desprecio de parte del gobierno en aquel entonces contra los médicos, ¿no? Diciendo que no hay que tener privilegios. Privilegios cuando el médico está expuesto más que nadie, el médico, la enfermera y la persona para médicos. Imagínate. Que tienen que ser protegidos justamente para curar a los enfermos, para atender a los enfermos. Y eso lo decía el ministro, ¿no? Creo que no es tarde, porque históricamente ese es un hecho de hace tres años. Aquisito nomás, ahorita. O sea, no es un tema de hace 30, 40, 60 años. El otro día vino acá un muchacho peruano, un señor peruano, abogado, en Cerro de Pasco, de origen muy humilde, que ha triunfado en Estados Unidos en una... en una... esto de leyes, en una... un, ¿cómo se dice? un bufé legal, como dicen los gringos. Y ellos ven el tema de las civil acciones, las sanciones civiles. Por ejemplo, si tú vas caminando por la vereda de Terrifalas y le caes, puedes acusar a la municipalidad porque tiene un hueco. Entonces yo le dije, hagan algo sobre esto. ¿Cómo se dirá que eso no es una cosa masiva? Tú, de repente, puedes hacer... Sí, yo creo que hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que prender esa mecha. Hay que prender esa mecha ahí. Porque está en juego la vida de los peruanos, la salud de los peruanos. Está en juego el no permitir que los gobiernos se burlen de la vida de los peruanos. De la vida, Dios mío, qué horror. Si tú ocultas una muerte, es gravísimo. Claro. El gobierno de Vizcarra metió 200.000 peruanos bajo la alfombra como si nada. Como si nada. Y con cómplices que los apoyaban. Y encima se decía que éramos los mejores y todo. Y encima, se engañó a la gente haciendo que mucha gente salga a los balcones a aplaudirlo. ¿Y te acuerdas? Sí. No, y además las cifras falsas sobre el número de muertes hacían que la gente confíe que el riesgo no era tan alto. Y eso llevaba a que se exponga más. Entonces hay una cuestión de responsabilidad culposa, de alguna manera, en ese tema. En Vox Populi hacíamos estimaciones el año 2000 sobre el número de muertes. Con cifras oficiales del gobierno. Sí. Y las publicábamos todos los meses. Por cierto, que un 80% de medios no le daban atención a nuestros números. Claro que no. Pero no era el caso de PBO y muy pocos medios. Y yo aparecía ahí. Y había gente que me comenzó a odiar, por decir la verdad. Y lo mío no era un discurso político. Era una argumentación estadística sólida. Simplemente me insultaban, me ofendían, me acusaban de todo. Porque decían, no, es que hay muertos en exceso en todo el mundo. No, 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 mentira. No es en todo el mundo. En el Perú es el 151%. En otros países es el 20, 30%, 10%. Nos pasamos de vuelta mientras... Que es verdad, había muertes en exceso en todo el mundo, pero en Perú había 500% más que en cualquier país promedio. No, 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 que a las muertos son no por COVID, son por otras cosas, sino que... Entran como COVID. Entran todos como COVID. Claro, porque... Si estos dudas tienes COVID. Yo he escuchado ese recuento de gente seria. No, se confunden los síntomas y a todos se les pone COVID. ¿Cómo? Sí, y que la gente muere por otras cosas. Porque cuando llegan a la emergencia, la emergencia está colapsada por el COVID. Entonces las muertes son por otra cosa. No, pues, porque el porcentaje de muertes entre hombres y mujeres era 53% de hombres y 47% de mujeres. En cambio, en el COVID era 70% de hombres y 30% de mujeres. Porcentaje, proporción que correspondía a las muertes por COVID en la sala situacional del mismo MINSA. Entonces todo era muy coherente, muy lógico, era muy fácil demostrarlo. No, señor Benavente, usted está exagerando porque los muertos mueren por todo, ¿no? Y decían, a ver, el caso... Yo decía, pero, a ver, si la gente muere por otro motivo y no por COVID, entonces ya vamos a aceptar que es cierto. No están muriendo por criminalidad ni por accidentes de tránsito. Porque no hay crímenes ni hay carros en las calles. Hay que seguir hablando sobre esto. Bueno, hay que seguir hablando sobre esto, Lucho. Yo te agradezco la visita. Y vamos a... Yo creo que este es un tema que vale la pena. Vale la pena tratarlo. Muy amable. Lucho Benavente, señores y señores, estuvo con nosotros.